Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Araceli Arámbula sorprende a todos con llegada a las pantallas de TV Azteca. La chulé estará en México cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Hablar de Araceli Arámbula, es mencionar a una de las actrices más sensuales y hermosas que tiene la pantalla chica mexicana en Estados Unidos, pues al paso de los años su belleza ha logrado conquistar a millones de corazones, inclusive el de Luis Miguel. A pesar de que la chulé vive en Estados Unidos, visitó nuestro país hace unos días y para muestra fue un par de fotos en la que fue vista dentro de un lujoso restaurante de la Ciudad de México. Al verse rodeada por los miembros de Ventaneando y como parte de una sorpresa, Araceli Arámbula tuvo la oportunidad de hablar con la prensa y mencionarles que la Virgen de Guadalupe le cumplirá un milagro el próximo 12 de diciembre. Cantarle las Mañanitas en la Basílica de Guadalupe. De acuerdo con Ventaneando, la chulé será parte del cuadro estelar que participará en el programa especial Las Mañanitas a la Virgen, transmitido por TV Azteca. La hermosa cantante y actriz de Telemundo señaló que estará acompañada con todo su equipo de trabajo para dar un espectáculo musical especial a la Emperatriz de América. Araceli Arámbula vive actualmente en Miami y mencionó que el próximo año regresará a México, pues ya culminó su participación en la segunda parte de la producción estelar de Telemundo La Doña, situación que la orilló a vivir un par de años en Estados Unidos. La chulé también señaló que sus hijos son excelentes niños, pues se esfuerzan por sacar muy buenas calificaciones, además de afirmar que sus pequeños no tienen mucho interés por hacer una carrera dentro de la pantalla chica, pues ellos prefieren el hacer deporte. Esta sorpresiva participación de la chulé dentro del canal de la Jusco hace pensar que en un futuro no muy lejano se pueda ver a la hermosa actriz en alguna producción de TV Azteca. Cabe mencionar que Araceli Arámbula dejó los foros de Televisa hace más de 10 años y al no ser entrevistada por dicho medio en los últimos años alimenta la posibilidad de que la chulé se decante por el canal de la Jusco. Suscríbete para más vídeos.